Cualquier opinión, o información transmitida, refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada, mas no el de este canal. Julián Gil y Marjorie de Sousa acuden a prueba de ADN de Matías. Dicen que no hay fecha que no se llegue ni plazo que no se cumpla, y finalmente hoy 4 de enero, Julián Gil y Marjorie de Sousa acudieron al Instituto de Ciencias Forenses para realizar la prueba de ADN a su hijo Matías. Aunque la cita era a las 10 de la mañana, el actor arribó a las 9, 10, donde se limitó a decir que estaba feliz de que por fin se realizaría el examen. Asimismo dejó claro que jamás solicitó la prueba porque dudara de su paternidad. Por otro lado, aclaró que él nunca ha demandado a su hijo, tal y como lo señalaron los abogados de la actriz venezolana. Por su parte, Marjorie de Sousa comentó que no hablaría hasta que salieran del lugar. Al retirarse comentó que tenía la conciencia tranquila y destacó que Matías no lloró durante las pruebas de saliva y sangre. Asimismo, la actriz pidió que no se maneje más, que es ella quien pide dinero y destacó que si se solicitó el pago de terapias, fue por parte de las autoridades y no de ella o sus abogados no era necesario llegar a todo esto no tengo nada que temer. Aseguró. Marjorie también lamentó tener que exponer así a su hijo. Cabe mencionar que hasta ahora se desconoce cuando se darán a conocer los resultados de la prueba de ADN entre Julián Gil y Matías. Suscríbete para más videos.